Seguro que has visto a los pilotos profesionales de motos y algunos bikers en la calle apoyando la rodilla en el asfalto cuando pasan por curva, así como estas cosas que se usan en la rodilla en los trajes profesionales que en realidad son slider o deslizadores en español que son para este fin. ¿Pero sabías quién inventó esta técnica y cómo lo hizo? Quédate que te lo cuento como en unos dos minutos, más o menos. En el 1969 el piloto finlandés Hanno Sarinen, si así se pronuncia, ya sacaba la rodilla apuntando a la curva e inclinaba un poco el cuerpo hacia adentro, lo que provocaba que su paso por curva fuese aún más rápido y esto le daba la ventaja de que estaba dominando las categorías profesionales de 250 y 350cc, pero ojo, se apuntaba al asfalto con la rodilla, más no tocaba. No fue sino hasta que entró en escena Kenny Robber o como algunos le conocían, el Rey, quien en el año 1978 debutó en el mundial de los 500cc y este inspirado en el estilo de Sarinen a quien había visto correr en el 73 en las 200 millas de Daytona, desde entonces se preparó y mejoró esta técnica buscando ese tercer contacto con el asfalto. Para esto empleó cinta adhesiva con colcha en las rodillas y finalmente lo logró en su debut de los 500cc en el 78 y por ende aumentar su velocidad en el paso por curva, lo que hizo que esta técnica se popularizara y oficialmente se instalaron los sliders en los uniformes oficiales ya que todos los pilotos adoptaron esta técnica. Ah, y algo más, esta técnica no tuvo mayores cambios hasta tiempos recientes con la evolución tecnológica de las motos, así como los materiales de los neumáticos y la entrada en escena de otro piloto agresivo que es el español Mark Márquez, quien, más loco al fin, buscó un cuarto punto de contacto, el codo, llevando la inclinación de las motos al límite y haciendo que oficialmente se instalen también sliders en los codos en el escenario profesional. Si te gustó el contenido no olvides seguirme para más, dale like, déjame tu comentario y comparte este video con aquel amigo que siempre ha soñado tocar rodillas y aún no lo ha logrado. Hasta la próxima.